y qué pasa ninjas del nopal nos encontramos en un nuevo vídeo en esta ocasión pues teníamos mil spins y también teníamos una gran pregunta una gran duda y dirán ninja cuál es esta pregunta la pregunta es muy simple qué nos toca en mil giros en miles pins que nos va a dar o sea obviamente es más probable que nos den cosas malas a que nos den cosas buenas pero exactamente qué nos van a dar o sea esta es mi pregunta cuántas veces nos van a dar madera o cristal hielo arena y también cosas buenas como puede ser alguna kuma algún renegan o sea es una pregunta bastante interesante que creo que vale la pena pues contestar más que nada porque tengo los miles pins que no es algo fácil de conseguir bueno con el último código sí pero por cierto estos códigos están aquí arriba por si los quieren ir a ver pues no pierden nada y ganan unos códigos pero bueno con estos códigos pude haber conseguido literalmente cualquier cosa bueno con estos spin más bien pero pues aquí está voy a empezar a poner la lista de lo que me fue tocando que la verdad pues me sorprendió bastante yo pensé que vivir mucho peor pero me fue bastante bien salió bastante variado hay cosas que realmente no salieron y otras cosas que sí y sin más me pasó pues a leerles la lista más que nada de lo que estuvo saliendo ahí vamos ok vamos a empezar con el conteo si me trabo por partes es que estoy leyendo lo de una lista impresa y la verdad pues me falló un poco la vista de tantas cosas escritas y también decir que hay muchas cosas que a mí me están tocando más que nada porque ya las tenía desbloqueadas probablemente si tú no las tienen no las vas a poder conseguir por lo que los porcentajes van a cambiar completamente así que ahora si empezando tenemos el bol o el vapor que tocó un total de 118 veces hazme el perro favor o sea tocó bastante ahora vamos con el siguiente que es a ver permítanme el jockey el jockey tocó un total de 16 veces que en lo personal siento que son bastantes el cristal tocó 96 veces que también son bastantes el polvo tocó un total de 2 en la explosión también tocó bastante tocó 56 veces el gol santo con un total de 4 veces el hielo un total de 5 a no perdón este es el glaciar perdón el hielo no el hielo normal 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 tocó un total escuchen normal 86 veces 86 es demasiado apolo santo con total de 3 el de lava tocó un total de 40 veces el de lodo tocó bastante también tocó un total de 48 veces que es bastante la arena tocó también bastante para mí en mi opinión es bastante 17 veces el escoria o el scorch tocó un total de 8 veces el akuma sólo tocó 8 veces también se me hace poco la verdad el tormenta no tocó ni una vez el de madera también tocó bastante 26 veces el do que me sorprendió bastante pensé que iba a salir bastante y sólo salió tres veces en esta parte llevamos más de 600 spins o sea se dan cuenta que vamos ni siquiera por la mitad de la lista y se nos están acabando los spins pasando al kokotsu sólo tocó dos veces el senko no tocó ninguna vez y la zarachi no tocó ninguna vez el minakami no tocó ninguna vez el kaijin tocó seis veces el sombra tocó dos veces el bancai akuma me tocó un total de tres veces el querada tocó bastantito 18 es bastante para pues lo que es es bastante el raiz en chaisen bastante raica en chaisen los nombres están difíciles banda que por eso aquí se los voy señalando me tocó un total de tres veces el aramaki yokei me tocó un total de dos el shaiver akuma me tocó un total de cuatro tormentas de cenizas no me tocó ninguna vez el dio senko me tocó una el rayón akuma me tocó bastante toca bastante me tocó nueve veces el satori akuma sólo me tocó cuatro el sengoku me tocó un total de seis veces el rengoku me tocó un total de 11 veces bastante el guansiame tocó un total de seis veces el néctar no me tocó el chisen sí que me tocó y toca bastante también en 36 veces tenemos el okami que tocó un total de ocho veces el glaciar que tocó un total de a ver primero de bien es un 12 rayo negro tocó no tocó ninguna arcilla así que tocó seis veces el eterno tocó 19 veces que es bastante el bol tocó 8 a ver qué sigue burbuja burbujas tan sólo tocó seis veces sonido tocó 12 que es bastante el senko así no tocó el concho tocó seis veces el escalofríos este es elemento con razón no está el saber no tocó el que no tocó el dagán tocó dos veces el raiser akuma no tocó a ver aquí bajamos hasta el renchiquí que sólo tocó seis veces tenemos el chingaya kuma dos veces bastante poco el de madara a ver tenemos el chichín que tocó 11 veces bastante el congelado que tocó 19 que también es bastante el mecha que sólo tocó tres veces el tinta ninguna el infierno ninguna el bike tampoco ninguna el rayon rengoku sí que sale bastante salió nueve veces el prisma no el odin severu salió un total permítanme de 12 veces bastante el hay ok no tocó el dar yo que tampoco el pica 5 sí que tocó y tocó tres veces el cobra no tocó el pelo no tocó el que o cobra así que tocó y tocó un total de cinco veces que es bastante para la poca probable bueno perdón es poco para la no pero si al rejecer estaba bien es bastante para la probabilidad que tiene 140 es bastante cabo cobra tocó un total allí es que ya estoy y es segunda vez que la voy ya no tengo habla perdón banda tocó un total de seis veces es que de literal el vídeo lleva más de una hora grabándose una tal vez dos horas más edición estoy acabado ahora línea de sangre de esmeralda tocó un total de seis veces de basen goku no tocó el tifón sí que tocó nueve veces ahora el rock el cora shigos no sacó seno dokei salió 16 veces narumaki tocó un total de tres veces yovani no tierra doble sí que salió ocho veces el yang narumaki salió dos el rinchiki oro salió dos también y curioso que los dos también fueron en giro de 80 el especial vaya el infierno corachi no me salió el sengoku forjado no me salió el de sangre me salió nueve veces el tsunami me tocó 16 veces tocó bastante la verdad el humo tan sólo me tocó tres veces el rayon sengoku me tocó una el borumaki normal no me tocó ninguna pero el de oro sí que me tocó tres veces curioso karamaki de ningún tipo me tocó sarachai perdón sí que me tocó y me tocó seis veces bastante bien el minasake no me sacó con uno y bastante triste porque es de mis favoritos y no se salió prácticamente ninguno este curioso porque es muy difícil de conseguir pero me tocó 11 veces que la verdad no es poco el rune con chu que esto con un total de 16 veces el que nechi tocó un total de permíteme 5 veces bastante bien el minasake azure no me tocó el rubí no me tocó el diramaya me tocó un total de seis veces ok el vídeo se me cortó bueno más que nada se me cerró pues el roblox y se dejó de grabar todo nos habíamos quedado aquí y aunque ahorita nos bajamos hasta el satori rengoku que tocó un total de dos veces bastante bien el docu tengo que tocó un total de tres muy bien el alfaras esta madre alfira shaisen está difícil de pronunciar lo siento un 3 y por último lo último que nos tocó que me sorprendió bastante fue un tengo un platino bastante cool creo que fue lo más raro que sacamos y pues no desbloqueamos lamentablemente nada tenía también esperanza que me tocara este el real el roll de raíz que muchos dicen que se puede conseguir a mí no me consta pero pues muchos dicen que sí y sin más me pasó a retirar ninjas del nopal por favor esta vez me merezco un like una suscripción y un comentario porque este vídeo costó demasiado sin más me pasó a retirar que se me fue el día o yo sé son las doce y media de la madrugada o sea ya ni siquiera me di cuenta y todavía tengo que editar y y y y y y